Yo la conozco a ella reserva Nunca ha salido con un extraño Pero esta noche está revelada Por culpa de un bobo que le hizo daño Ella quiere beberla, ella quiere bailar Por su novio la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar Ella quiere beberla, ella quiere bailar Si no yo la dejó y lo quiero olvidar Ella se entregó y el tipo le falló Y por eso se va a rungar, baby Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar los toques, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar los toques, Dios diga En tu huracato Ricky Martin quiere darte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Tu gato dice que es real para él te miente De ese real, ese real hasta la muerte Porque ese de vos tuyo está celoso Y esos labios allá abajo está jugoso Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso No perdones la vida ni Jesucristo Fue que yo también me tropecé con tu culito Baby no me compare porque yo nunca compito Me mueve, él no se va a atrapar la rin con Margarito Solo quiero perrearte en la cama amarrarte Morderte y lamberte, esto va a tu parte Hablando hasta el oído yo sería Te voy a dar los toques, Dios diga Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La noche me dice que sí, sí Te voy a dar los toques, Dios diga I'ma show you how to get it It go right foot up, that foot slide That foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Hey, can't let this one slide Don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson I could give you the passion It's a thriller and a track Where we from? Baby don't you wanna dance with me? No I could dance like Michael Jackson I could give you satisfaction And you know we out here everyday with it I'ma show you how to get it It go right foot up, left foot slide Left foot up, right foot slide Basically I'm saying either way we bout to slide Can't let this one slide Stay cool Stay cool Stay cool Stay cool Stay cool Stay cool Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ella janguea con los poderosos Le gusta la movie de los maviosos No se va fácil un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velorio Hay funeral en mi dormitorio Tu labor es media coqueta Tienes la combi completa Mientras me baila yo quemando una seta Hoy trajimos las maletas Tantas botellas con velitas quemamos la discoteca Don Perry, Carlos y Semifreni Son 1500 igual que en la Tenis Versace o Gucci no hay Easy Penny Después de la disco vamos pa' Deni Luego pa' mi casa Te doy la champaña mientras que te baña Con la mente daña Dale, ponte ready La pala marraña Y cristal se España Yo dándote caña Si las gatas bailan en la disco fabuloso Ellas janguean con los poderosos Le gusta la movie de los mafiosos Ellas tienen un culito prestigioso Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velo Hay funeral en mi dormitorio Se van a to' aunque tengan novio Las envidiosas le tienen odio Hoy hay entierro aunque no hay velo Hay funeral en mi dormitorio Yo te como sin beat a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico y me dicen mera Tranquila yo pago, guardo tu cartera Yo te como sin beat a capela Suave que la noche espera Ya te encendí como vela Y te apago cuando quiera Negra hasta la noche como pantera Ella coge el plan y lo desmantela Los de Puerto Rico y me dicen mera Tranquila yo pago, guardo tu cartera Así soy yo Y nunca vas a darle Baja pa'l calentón Pa' ver si es verdad que tú vas a matarme Los tambores 160 pa' los R Tirando tiro hasta que la espía me encierre Todo el mundo es loco hasta que me tengan de frente Y tengo mi vestido con el de 30 transparente No quieren muertos están comentando Lebrón no falla aunque lo estén al día Andino que me manden a matar el que me maten O que me saquen al que salen y que los casen En la cara me va a tatuar que soy el más real Pa' matar me tienen que preguntarle al oriental Y si me muero en el shoddy va a ser mi funeral Y son 500 mil por el shoddy yo no voy a cantar Deja los cuentos esos de gallego Que yo soy lo más cabrón en perre de Tego Tú eres humilde pa' los que están ciegos Y cabrón tú eres mío y yo nunca lo niego Cabrón que carajo tú estás fronteando Si todos los que me tiran terminan mamando Pa' que yo me caiga todos ustedes están rezando Voy subiendo y ellos van bajando Hablame de ti como tú estás quisiera verte En una foto te vi y me dieron ganas de comerte Sé que al igual que yo en el amor no has tenido suerte Pero me matan las ganas de verte La curiosidad me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Ella es curiosa, una nena estudiosa A la otra ya la tiene curiosa La bañera ya la pone espumosa Yo le juego y se la dejo jugosa Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa Marihuana de flores, ella no quiere rosa Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte, pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente y no tiene antecedentes Que viento, ve tu mirada, no miente Llama si está caliente Y yo sigo aquí Tú siempre pasas por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo no pueden verte Si se dice por ahí Que lo que nos mata te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Se volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Hola Quiero saber tu nombre y quizás Tal vez algo podríamos tener No sé Si me pensaste como yo te pensé Fue que yo me acordé Que ayer Tú Te dejaste en mi cama toda tu ropa interior Y hoy te estoy buscando pa' pasarla cabrón No sé lo que tiene esta dura la story Modelan su story Ayer en la noche empezamos Y la disco encendía Y tú prendía Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía Ayer en la noche empezamos Y la disco prendía Y tú encendía Anoche lo hicimos en el carro Y hoy ni me conocía Qué rico lo hacía Que estás borrachito me llama Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esta noche tiene ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Tú llamas con propuestas que tienes la vuelta pa' mí Y sé que si me ya no se acuesta Que el que caiga en fiesta Y armamos el after party Tú y yo pero sin la ropa puesta Y combinabas toda tu ropa interior Combinábamos tú y yo haciendo el amor Combinábamos la vuelta y el alcohol Terminábamos mojadita y sin sudor Terminabas mojadita y sin sudor Porque borracha tú me llamas Diciendo por qué tan perdido Déjate ver Y que esta noche tienes ganas De volver a repetirlo de ese weekend Pensando en ti la nota se me sube Y te gustó la noche que te tuve Nunca perdí las ganas De hacerte mía otra vez Aunque no pueda tengo la curiosidad Aunque no pretendo quedarme Me da un poco de ansiedad Y es que en la vida todo se puede Este bien o este mal Pero podré vivir con la culpa De que al menos una vez más Te volví a probar Tu boca no pierdes El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Te volví a probar Tu boca no pierde El sabor a caramelo Nos dejamos llevar Tú eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Esa boquita tan dulce El sabor a caramelo Ella es un ángel Pero si la tientas caliente Fuego siempre en alta No necesita vuelo A nadie le cuenta Cómo es que la consola Ella es muy atractiva Prende de la sativa Siempre provocativa Soltera vive la vida En traje baña Que se ve bien explosiva Todos los domingos Por con todas las combias Adidas Dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ya tú eres mía Dale, dale, ven, ven, mátame Dice, dale, baby, maltrátame Si quiere ir de viaje Solo déjame saber Si te enamoras Yo nada voy a perder Ella es reggaetonero Está en la tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Es loca con que el DJ le asume Todas las canciones Que la ponen a bailar Ella es reggaetonero Está en la tumba Los fines de semana Solo quiere vacilar Se suelta cuando el DJ le tumba Los reggaetones Que la ponen a pelear Ya somos de las doce Hoy fuimos de roce Hoy voy a los locos Ustedes me conocen Me conocen Pa' que son de Tego Pa' que se los gocen Saben quién es Barbie Los presenta José Y yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta Pasa la rica Cómo te explico No me complico A mí me gusta Pasa la rica Después de las doce Salimos a buscar el party Ando con los tigres Estamos en modo safari Con un fue violento Que parecemos sicar Y yo tomando vino Y algunos fumando mari La policía está molesta Porque ya se puso buena la fiesta Pero estamos legal No me pueden arrestar Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti Yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta Pasa la rica Cómo te explico No me complico A mí me gusta Pasa la rica Yo no me complico Cómo te explico Que a mí me gusta Pasa la rica Cuando se caiga la luna Esta noche Voy a salir a buscarte Reina Cuando se caiga la luna Esta noche Voy a salir a buscarte Negra Esta noche tú mi loba Vamos a juntarnos la manada Vamos a bailarnos una balada A pesar que se baila lento Vamos a romper los juramentos No sé qué hacer Báilame lento Vamos a jugarnos en nuestras vidas Vamos a impulsarnos a la cima Vamos a olvidarnos de la ruina esta noche Hasta que raje la tarima Hasta que raje la tarima no nos vamos Y los dineros los gastamos Si se acaban mañana lo fabricamos Tú lo sabes que mañana lo sacamos Es lo malo Es lo malo de esta vida de prepago Cuando se caiga la luna Esta noche Voy a salir a buscarte Reina Cuando se caiga la luna Esta noche Voy a salir a buscarte Negra La conocí una tarde Llega de sol y arena Un adiós en su cara El cielo entre sus piernas Y te dije esta noche Saldrá la luna llena Si quieres te recojo en mi coche Y te llevo a ver las estrellas Ella, 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 ella Ella, ella, ella Ella, 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 ella Pare del cielo una estrella Ella, 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 ella Ella, ella, ella Ella, 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 ella Solo respondo si me llama ella Mientras tanto converso con mi botella Platicando lo que voy a decirle a ella Que mi vida no es igual si no está ella, no Se me llama ella Mientras tanto converso con mi botella Praticando lo que voy a decirle a ella Que mi vida no es igual si no está ella Si no está ella, no Aquí si no está ella, yo no sé qué haría Dulce como chuche, quiero que sea mía No sé qué pasó, pero sí sé lo que te haría Toda la noche y todo el día Pasando por la ciudad, y ahora dime dónde está Juro no volverte a hablar, me engañas una vez más Me siento tonto, me como el coco Miro tu foto y los recuerdos no se van Y los recuerdos no se van No se van Solo respondo si me llama ella Mientras tanto converso con mi botella Praticando lo que voy a decirle a ella Que mi vida no es igual si no está ella, no Si me llama ella Mientras tanto converso con mi botella Praticando lo que voy a decirle a ella Que mi vida no es igual si no está ella Sola se levanta y el sol en la ventana Después de haberlo hecho toda la madrugada Todavía la andan buscando Debiéndose fue y no ha vuelto Mientras tanto screwdriver Quisiera Le doy otra noche bella Otra noche bella Otra botella Beguira Tapso a mi manera Como ella quiera Kila Bigg喔 Le doy todo lo que quiera Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea Así que yo pierda la cabeza por ti Tú la pierdes por mí Te deseo, me desea ¡Vamos a matarlo! Yo tengo el agua para ser capullo 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 Dile a ella, Yandel, dile Salte Si no estás bailando con ella, salte Y Yandel Si no estás peleando con ella, salte Medio millón de copias obligados Si no estás bailando con ellas, salte El clavo de historia, el no flow Para hacerle Trajada, trajada Si se me pega, voy a darle Trajada, trajada Esta noche quiero hacerle Trajada, trajada Si se me pega, voy a darle Trajada, trajada Trajada, trajada Si se me pega, voy a darle Trajada, trajada Esta noche quiero hacerle Trajada, trajada Si se me pega, voy a darle Trajada, trajada Y la madre es que no diga que yo aquí le he bombado Trajada, trajada, trajada 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 Y esa vega desde arriba. Esa vega Vamos a tabas Vamos a tabas Vamos a tabas Vamo en tabas Vamos para Singapur 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 Singapur ¡Suscríbete al canal! 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 A mis salidas, la cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva mis sensores Pues no hay quien la controle cuando hay incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Sale a la disco bailar una diva virtual Chequea, chequea Como se menea, 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 menea Como se menea, menea, menea Como se menea, 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 menea Como se menea, 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 menea